Es una orden de prensa obligada, porque como sabéis, el caso que nos ocupa, y el caso que nos ocupa, para no sepáis, es el tema del empresario Leopoldo Bernabéu y la televisión que tiene. Nunca he dicho nada, lo he llevado con la mayor excepción que uno ha podido. Y quiero, después de decir eso, porque este tema es muy serio, decir claramente de que quiero, por favor, que a ustedes, los medios de comunicación, medios de comunicación serios, que en todo lo que yo vaya a decir hoy o manifestar, sepamos y sepan distinguir en lo que es la aceptación de la crítica política, de la gestión política, de la que nunca me he atrevido y nunca lo voy a hacer, criticar o decir nada a ningún periodista, porque están ustedes para eso, y yo estoy también para eso, para que como alcalde se me diga la gestión, pero lo que quiero decir es que lo que voy a hablar ahora no es de eso. Eso quiero dejarlo claro y que quiera ir bien claro que se acepta cualquier crítica política de gestión, cualquier regularidad que se vea al margen o fuera de la ley, están los tribunales para llevar las cosas y decidirlos, es decir, no hablamos, no hablamos ni quiero hablar de eso, porque eso es obvio que este alcalde lo ha aceptado siempre y siempre lo acepta. Hablo ya de cruzar la línea roja o de cruzar la línea personal, que nada tiene que ver con el trabajo de uno o con la gestión de uno, y lo que es muchísimo más grave, que no es de recibo y que eso no se puede permitir, no que se haga al alcalde de Benidorm, sino que se lo haga a ninguna persona que por desempeño de su oficio o de su trabajo, y es que acosen a su familia o que intenten perjudicar a su familia, que nada tiene que ver con el desempeño del cargo, como digo en este caso, de alcalde. Y me refiero a mi mujer por un lado y a mi hijo mayor por otro, que nada tienen que ver con la alcaldía, nada tienen que ver con la política, pero en cambio, por esta persona, sí que son vilipendiados día sí día también a través de los programas de televisión, utilizando un método que podría ser legal y legítimo, y otro, como es un medio de comunicación, lo utiliza para otros menesteres. Como esto ha saltado los medios de comunicación, pues me veo en la obligación de decirles ya los pasos que se van a dar, los pasos que hoy mismo con mi abogada, primero ahora hemos estado preparando, y es lo que vamos a hacer. En primer lugar, saben que hay puesta una demanda contra esta persona, por el tema de injurias, calumnias, mentiras, etc., no a la crítica política, quiero seguir diciéndolo eso. Hay otra puesta por ordenamiento demorada, saben de que hay unas imágenes que se toman desde el interior de la casa que compran un cía, que por cierto, todo está colgado en la web municipal, y que esas imágenes se ven en esa televisión, por tanto, la demanda está puesta en la Policía Nacional, y llevan su curso. Aquí tengo todas las actas notariales que se han ido, faltan las tres últimas, que se van a incorporar ahora, actas notariales, de todos los whatsapps que esta persona me ha enviado, durante más de un año, lo que ocurre es que yo lo voy protocolarizando en la notaría, y llevando al juzgado, desde la primera vez, precisamente hace ahora un año, 23 de mayo del 2013. Desde entonces es cuando estoy protocolarizando los whatsapps, los whatsapps que han ido increchando, que en una época de todo este transcurso se nota que esta persona quiere intentar llegar a acuerdos, ya les diré a ustedes qué acuerdos son, que al ver que este alcalde no se presta a la coacción y a la extorsión, vuelve a las andadas, todo esto está ante notario, y claro, y el alcalde de Benidón, no, pero su familia menos, pueden estar a expensas del grado de enfado de esta persona. Lo último fue este sábado, como ustedes saben, este sábado, porque lo habrán visto en las fotos, en Facebook, este sábado, el alcalde de Benidón me estaba en un congreso de alcaldes socialistas en Castellón, 11 de la mañana, y empiezan a entrarme, este sábado hablo, por eso es la denuncia ayer, empiezan a entrarme whatsapps, porque algo le pasaría el viernes, no sé qué le pasaría a este hombre el viernes, que el enfado, y permítame la expresión, o el cabrero era tal, que empezó a enviarme whatsapps amenazando. Si yo en lugar de estar en Castellón, estoy en un acto público, porque todo el mundo conoce la agenda del alcalde de Benidón, una falla, hay un acto, la carta a Pablo, y esta persona se encuentra en ese acto, pues uno teme por su integridad física, o como mínimo, por el tumulto, por los insultos y demás. Yo no puedo estar a expensas, y menos mi familia, del grado de enfado de una persona de esta catadura moral. Y es lo que me llevó ayer a presentar la denuncia en comisaría, porque claro, no solo me pone uno que está en notario, que ahora verá juzgado, se lo ha llevado hoy la abogada, otra vez, del tema de mi hijo, sino que el último me pone este, dije que no paraba hasta que acabara contigo, y como eres un chulo y un golfo, no me creíste, vas a soñar conmigo y te vas a arrepentir el resto de tu vida. Esto no se puede permitir. Ustedes son miedos de comunicación, y ninguno de ustedes ha utilizado nunca este vocabulario ni contra el peor de sus enemigos. Por tanto, se está preparando por parte de la abogada. Bueno, y el último de hoy, el último de hoy, yo cuando hablo, cuando hablo, estos son los tres del sábado, y el último casi de hoy, cuando hablo de que esta persona posiblemente tenga cierto desequilibrio, me pone, ja, 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 gracias por la publicidad, eres un campeón, sigamos. Bien, pues sigamos. Pues sigamos. Esto lo digo sin bromas, porque es bastante serio, porque lo que no se puede, ni se debe, ni tenemos que permitir, ni ustedes, ni los políticos, ni nadie, es incitar a la violencia. Y esta persona está incitando a la violencia. Y tenemos los programas grabados cuando este alcalde empezó la visita a los barrios. Ahí está grabado, por tanto, no me estoy inventando nada, porque se puede ver. Decía, decía, ahora cuando el alcalde vaya, me acuerdo perfectamente, la visita a la cala calle Baldoví en frente de Mercadona, esa visita fue. Ahora cuando el alcalde vaya a la cala, los vecinos le van a quemar la carpa, se la van a tirar, no sabremos si va a salir vivo de allí. El alcalde fue la visita al barrio y como todas, de maravilla. La gente se enfadaba porque no habíamos hecho esto, lo otro, pero se iba a contar el alcalde. Eso es incentivar a la violencia y eso, en los tiempos que corren, no se puede permitir. La abogada está preparando, y digo, está preparando porque se ha llevado hoy todo y hoy se ha llevado la denuncia que se hizo ayer en comisaría, se está preparando dos cosas, la prohibición de comunicación hacia mí, que se llevará seguramente aparejado también el que no pueda coincidir conmigo en actos públicos. Llámese alejamiento o la palabra técnica que corresponda. Que corresponda. Eso se va a solicitar, no digo que nos lo concedan, espero que sí, se va a solicitar al juzgado. También decirles de que son innumerables las llamadas, lo digo de verdad, porque si no estuviese diciendo la verdad, estoy engañando a mí mismo y no gano nada con engañarme a mí mismo, soy innumerable en las llamadas que he recibido yo en tan solo dos horas, desde que la gente ha visto en un medio el tema, felicitándome con la clásica frase de ya era hora. Tenías que haberlo hecho hace mucho más tiempo. Muchísima gente, muchísima gente de esta ciudad. Y también les anticipo que no voy a ser el único. más alcaldes de esta comarca, ya me lo han comunicado a mí esta mañana, van a seguir estos pasos o por lo menos hacerlo público. No es posible que los alcaldes del color y del partido que sea, estemos a expensas de extorsión, de chantaje y de coacción. Si me das publicidad, si me contratas, y eso, hablo bien de ti. Si no me contrata el ayuntamiento, publicidades, y no me dan fondos para mi televisión, estas son las consecuencias. Y no hablamos de las consecuencias, repito por enésima vez, de la crítica política, que estamos para eso, sino de estas consecuencias. De que voy a hablar de tu hijo, de que voy a ver qué hace tu mujer con un préstamo, mi mujer y yo la día sí, día no, porque esto me llega a casa. Y no tiene nada que ver con que la ley está sucia o que faltan publicidades en Benidorm o con que hemos enchufado a tres, que eso tiene defensa política y yo me defenderé en mi gestión. No tiene nada que ver con eso. Tiene nada que ver con mi esposa y con mi hijo que nada tienen que ver con la política. Y eso es lo que no podemos permitir. Eso no podemos permitir. Sé que va a haber más gente, como digo, y vamos a seguir. Es decir, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias por la dignidad política, por ética y por moral. Si yo tuviese, este alcalde, tuviese algo que esconder, ni mucho menos, estaría en esta batalla. Como tengo la conciencia y la moral tan tranquila, voy hasta últimas consecuencias. Porque este alcalde, como la inmensa mayoría de alcaldes de España, de todos los colores, puede meter mucho la pata, pero no la mano. Por tanto, señor Leopoldo Bernabéu, ahí tiene usted los juzgados para ir y aquello que crea que nos ha hecho bien, llevarlo. Y allí veremos. Pero calumniar y difamar de esta manera, no. y menos quien lo hace. Porque, hombre, no voy a rebajarme yo a la catadura moral de esta persona, pero hoy podría decirles el currículum y el historial empresarial o político o incluso como persona, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí. Ustedes mismos qué datos tienen o les van a llegar. pues van a llegar. Y yo no me no me escondo. Les voy a leer, les voy a leer, ya no sé en qué fecha está, les voy, pero me lo sé en memoria. El más el más grave para mí. El más grave. Todo el mundo sabe, porque es publiconatorio, mi hijo con 19 o 20 años, con muchos jóvenes, tuvo problemas, gente joven, tuvo problemas. Mi hijo salido muy bien, tiene su trabajo, tiene su pareja, está el chaval de maravilla y no puedo permitir que un personaje de esa catadura me lo hunda. Chaval, está fuera ya de todo. Y no puedo mentir que por coaccionar a su padre me diga cuándo quieres que empecemos ahora en un programa de televisión que lo hizo de los problemas de la droga y de la justicia de tu hijo. Eso no se puede permitir. Ningún padre, ¿eh? Lo más de un alcalde, lo más de un padre. ¿Tienes alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias.